Clacloyo, así, con doble C, es como se dice en el municipio de Atlixco. Recibe este nombre porque son hechos de claclapas. La característica de un clacloyo es una tortilla doblada rellena de frijoles. El maíz puede ser azul, rojo o blanco. Y en la comunidad de Ashokopan son expertos en elaborarlos. Yo me dedico a hacer clacloyos de Ashokopan. Doña Regina Moreno es originaria de Ashokopan. Se despierta a las tres y media para alistar su nixtamal. Y media hora después, se dirige al molino. Al regresar, se dispone a prender el tlecuil. Una vez encendido, coloca su comal para empezar su producción. Pues desde tres y media de la mañana a cuatro. Pues es que esto cuesta para hacerlos. Entonces su elaboración, pues sí, tarda. Se tiene que parar uno, ir al molino y nos agarra lejos. Pues vamos a las cuatro, regresamos hasta cuatro y media, veinte para las cinco. Casi es una hora para ir al molino. Pues llego, ya bato mi frijol. Ya lo tengo preparado de un día antes, pero seco. Y ya voy a poner mi masa, luego regreso, bato mi frijol. Prendo mi comal de barro con leña. Y ya me pongo a hacer los clacloy. Uh, pues empiezo desde cuatro y media, supongamos que son las cinco. Desde tres y media hasta las cuatro, a las cinco empiezo. Y voy acabando hasta las doce, porque en la casa también vendo. Desde que empiezo a moler, empiezo a vender. Llega al tianguis Ignacio Zaragoza los días martes y sábado, a la una de la tarde. La podemos ver sentada en un pequeño banquito, con su chiquihuite. Dentro de este vienen los clacloyos, cubiertos de una servilleta de manta y una bolsa, para mantenerlos calientitos. Y ya de las doce, ya me vengo para el mercado, para esperar a los otros clientes que tengo acá. Pues transbordando, en la combi, porque pues otro medio cual, no hay. Ok, oiga, este, el trijol, ¿dónde lo pone a cocer? ¿En la estufa? No, no se cuece, es crudo. ¿Se te antoja un clacloyo? No te quedes con el antojo y busca a doña Regina los días de tianguis. Chocopa, pero en la colonia de Santa Cruz a Chocopa, en la calle 16 de septiembre, número 4, por Regina Moreno, que hace clacloyos. Ok, ok. Pues que me sigan buscando allá en la casa. Ah, y acá en el mercado. Sí, porque también ya les doy mi teléfono, y cuando no estoy acá, me hablan para la casa. Mi número de teléfono es del ciento, bueno, ahorita ya es el 244 y el 103-4252.